Hola a todos y más de hoy, estoy en un nuevo vídeo en el cual voy a tener una nueva serie de Hardcore en 5 minutos Es un capítulo de Hardcore en 5 minutos, tengo que hacer un capítulo de Hardcore en 5 minutos No tengo cronómetro, aquí tengo un cronómetro hecho, muy bien Vale, ya he creado, ya tengo el mundo aquí Pues ahora, cuando pueda, aquí Pues tengo a partir de ahora 5 minutos En el cual me, tengo lag, vale Vale Oh, cerditos Uf, uf, uf Venga, el lag, el lag, no vence a la gente ganadora Venga, venga, venga Me diréis si seguís a Cooler's Warlock Estás haciendo lo mismo que Cooler's Warlock, sí Estás haciendo lo mismo ¿Por qué? Porque sí Me llamaréis copión y todo eso, cabrones Venga, llevo 30 segundos perdidos en la puta nada pegando a un cerdo que no he conseguido matar Es una pena, la verdad ¿Te quieres mover? Ah, vale Es con el otro Echando objetos, venga y mueve Pica, pica Vamos a hacer algo ya con esto No, ponte Vamos a hacer palitos Y una hacha Venga, ahí Y una espada Y un pico Es a lo que me llega Llevamos un minuto 20 y no he hecho nada todavía Esta serie puede durar 4 años, vale Porque vamos a llegar al capítulo 250 Y llevaré la casa, como mucho Para los que me conozcáis bien Así soy yo Tengo capítulos O puedo hacer muy pocos capítulos y conseguir muchas cosas Mátalo, aspecto de cerdo Uy, una mesa de crafteo Me la llevo a llevar Que te muera, cerdo Cerdaco Que te muera, cerdaco Es mío No vale, curioso No, ya tenía cama el primer día Yo voy a tener comida y el cama Bien Pues bien Pues muy bien No me gusta a mí esto No me gusta No me gusta esta manera Por la que está en cena, ¿no? Esto es una cosa que le dijo un profesor mío A uno de mi clase Le dijo que no tenía Que tenía que hacer el examen Y el profe le soltó eso Puto profe Que cabrón Ahora hacemos siempre la broma Nos ponemos como el profe Sin cuello Porque el profe no tiene cuello Y esas cosas Hardcore en 5 minutos El guardón lo hizo Pero súper rápido todo Yo como no me lo puedo permitir Porque tengo lag Me va A la misma Me va igual de bien así Que con la otra manera Así que no me puede ir bien Coño Un huecar Está bien Está bien Está bien El único problema es que los otros había tomado No sé cuánto Red Bulls Y Yo voy ebrio 100% ebrio Tendría que instalar el cortabárboles este Para no tener que estarme 40 minutos cortando árboles Y llevo Tengo que coger Llevo que llevo mucho rato Sin hacer nada Venga Vamos a craftear toda la madera Vamos a ir a hacer nuestra casa ya Tengo mucha maderita Toma ahí Pero aquí no me gusta Coño Una manzana Para el Godi Nos queda menos de un minuto Nos queda poco más de un minuto Y por poco más me refiero a Coño Ah, que está aquí Aquí no hay una cueva Hay un zombie Por aquí ¿O escucháis? Si yo llevo No llevo cascos Aquí mismo me hago la casa Sí, claro Me voy a hacer una casa en el agua Porque siempre he querido una De esas Me he empezado a hacer una Pero bueno Se quedó el mapa perdido Y no la hice A ver Y Tiquitiquitiquit Hardcore en 5 minutos Luego me lo comentará Y me dirá Tivo Me lo suscribo de mi canal Me suscribo de tu canal Porque me copias En Youtube no hay que copiar Chicos y chicas Solamente hay Hay que coger ideas De otros, ¿vale? Nunca copiéis Siempre coger ideas ¿Vale? Ahí mismo A ver Me quedan 20 segundos Obviamente no voy a terminar Ni de coña la casa Así que Mierda me he quedado sin madera Se acabó el tiempo Lo siento Adiós Hasta luego Hasta luego